¡Hola amigos de Plotonera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Estamos en Girl The No Pan Pan Capítulo 4 y el día de hoy vamos a desvelar uno de los mayores misterios de este episodio, de este capítulo. Y es que hay dentro de la barriga de Queen Boncelia. Porque si ustedes no saben, todos dicen que si ella ríe va a salir algo de su barriga que nadie quiere que esto suceda. Y es que también al final cuando la hacen reír sale una luz super brillante. Es allí donde termina todo, pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Serán unos hijos? ¿Será un nuevo monstruo? No lo sabemos, pues el día de hoy vamos a intentar investigar este episodio a ver si logramos descubrir qué hay dentro de su barriga. Así que, pégate un like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. Y no olvides escuchar la canción de Garten of and Ban Capítulo 4 que te dejaré un pedacito para que la escuches. La maldad de este lugar se apoderó, un policía me detiene que hay un bufón. Que quiere ser el rey de Garten of and Ban Capítulo 4 que te dejaré un pedacito para que la escuches. Y si te gustó y quieres escucharla completa, al final con un solo clip podrás disfrutarla. ¡Comencemos! Ok, chicos, por fin vamos a descubrir qué hay dentro de la barriga de Queen Boncelia. Pero primero tenemos que salir de esta prisión, así que agarramos nuestro control. ¡Vamos! ¡Hola, Sheriff! ¿Cómo estás? Hoy me vas a ayudar a investigar un gran caso, amigo Sheriff. Hoy vamos a investigar qué hay dentro de la panza de Queen Boncelia. ¿Y por qué salió esa cosa así? ¿Y por qué en el tráiler del capítulo 6 esa cosa le palpita, amigos? ¿Qué habrá allá adentro? Pues hoy vamos a investigarlo, ¿verdad, mi general? ¿Verdad, mi general? Sí, sí, es verdad. Dice, cuidado, no es muy firme. ¿Qué cosa no es muy firme? ¿Esto? ¿Me estás diciendo gordo? ¿Abusador? ¿A gordo tú? Mírate la panza. Parece que tienes parásitos. Mira, mira, mira esa panza, mira esa panza. Parece una panza de mi madre cuando me tenía dentro de la barriga. A ver, ¡ábrete sésamo! A ver si funciona. Pues sí funciona, amigos, ¡ábrete sésamo! Vamos a ir a conocer a la reina Queen Boncelia. Ya yo la conozco, pero bueno, hay que conocerla siempre que jugamos. ¡Apúrale! Ahí, ahí está, ahí, ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Estás bailando? Pues aquí estamos conociendo a Queen Boncelia. Y lo que vamos a hacer es, de una vez, es que no se puede dar cuenta, amigos. No se puede dar cuenta que la vamos a ver. Lo primero que quiero ver es si dentro de estas cosas hay algo. Pues dentro de acá no hay nada. Ok, dentro de estos baldes, pues no hay nada, vean. No hay absolutamente nada. ¿Están vacíos estos, Ivani? ¿Será que es su comida? ¿Será que es lo que come ella? Pues está vacío. Incluso, amigos, si vemos acá el balde donde se lanza nuestra amiga Juanita. Nos lanzamos aquí y está vacío. Tíos, absolutamente todos, miren, vacíos. No entiendo nada. Pues bueno, voy a venirme por acá y vamos... A ver, al parecer está como embarazada, ¿no? Vemos acá y se ve una barriga que está súper gordo. O sea, está obesa. Véanla acá. O sea, parece una pelota, de verdad. Ok, vemos aquí la cola de ella. Y a ver, si nos metemos aquí en la barriga, solo se ve esto de acá. Pero vamos a ver justo acá porque aquí es donde guarda a sus hijos. Ok, tengo miedo de verlo. Se ve muy oscuro. ¿Será que necesitamos iluminarlo? Pues vamos a iluminarlo. Venimos por acá y desde acá arriba no se ve nada. No se ve nada. Se ve como unos rajuños, como si alguien hubiera aruñado esto. Pero dentro de la barriga no hay nada. Justo aquí no hay nada. Pero ¿será qué van haciendo a medida que va pasando el capítulo? Pues primero tenemos que hacer la primera misión. Así que vamos a hacerla súper rápido. Pues vamos. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué caminas así ahora que estás bailando? Amigo, que está bailando el sheriff. No entiendo nada. Está bailando como merengue. Quiero sentir tu cuerpo cerquita al mío. Hemos llegado aquí, amigos. Y vamos a ver si alguien nos puede ayudar a descubrir qué hay dentro de la barriga de Queen Boncelia. Nosotros vamos a venirnos súper rápido por aquí para que Nap Nap no nos descubra, amigos. Entramos aquí. En esta sala de operaciones está el se busca del nuevo personaje Sirigión. El cirujano. Abrimos esta puerta y recolectamos la pieza. ¡Nos vamos súper rápido, vamos! Pero antes vamos a abrir este cuarto secreto. Vean esto, por Dios. Se ve increíble. Pero es que no nos dejaron ni una carta, amigos. No nos dejaron una carta, no nos dejaron nada. Solo nos dejaron esta cosa aquí, que es el cirujano. Y de verdad sí que da miedo. Lo que más me da miedo es este brazo, que se ve que te pincha bien duro. Esto es una aguja como para vacunarnos. Y de verdad, me da miedo. Las tijeras y esto que parece algo como de electricidad. ¿Cuál mano te da más miedo a ti? Pues, amigos, le vamos a decir a la reina que ya conseguimos la primera pieza. ¡Reina! Ya conseguimos la primera pieza. Uy, amigos, no se está viendo, no se está viendo. Uy, amigos, ¿será que se snooka? Nos bajamos por acá y vamos a ver si hay algo nuevo aquí. Pues, su majestad, ya tenemos la primera pieza. Pero antes quiero chequearle algo. ¿Está bien? ¿Se siente bien? A ver, sigue iluminando esto para acá adentro. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Amigos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene muchos huevos. Y son de color, ¿qué es esto? Son de color rojo y dorado. ¿Pero esto es en serio? ¿Esto es en serio? Amigos, tiene unos huevitos acá. ¿Vas a ser mamá, cuiponcelia? Pues, es que quieres irte de aquí, ¿no? ¿Quieres irte al hospital? ¿A dónde quieres ir? ¡Cuéntame! ¡Qué miedo, amigos! Y cuando ya estalla, ¿qué pasará, amigos? No sé. No sé qué pasará. Pues, bueno, ya te voy a buscar la segunda pieza. Me imagino que mientras buscamos la segunda pieza, yo creo que van a ir creciendo esos huevitos y ya van a nacer. ¡Pero qué épico! ¡Chicos, voy a ser tío! Amigos, ya llegamos. Estamos a punto de agarrar la segunda pieza. Pero primero tenemos que presenciar esta pelea, amigos. ¡Una pelea épica! La quiero ver en cámara lenta, amigos. Amigos, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí Nap se prepara y si yo me meto, si me entrometo. ¡A ver, no! ¡No peleé! ¡No peleé! ¡No peleé! ¡Ey! ¡No! ¡Ey, deténgase! Amigos, vean esto. Pero a ver. Bambam lo esquivó, vean. Pero vean ese movimiento de Bambam. ¡No, ey! ¡Lo estás ahorcando! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡Suéltalo, amigo! Amigo, se lo va a comer, mira. ¡Está a punto de comérselo! ¡No, no, no! ¡Oye, suéltalo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Suéltalo! ¡Vas a cometer un delito! ¿Y por qué tiene los ojos así, amigos? ¿Por qué tiene los ojos así? ¿Qué le pasó? Está como aruñado. Aquí Bambam como que se... ¡Oh, mira! Aquí Bambam como que se zapa. A ver, Bambam. ¡Ey, no! ¡Amigo, lo lanzó! ¡Miren, lo lanzó! ¡No! ¡Bambam, Evil lo lanzó! ¡Se pegó tan duro! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Va a caer patas para arriba! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bambam, Evil! ¿Por qué hiciste esto? ¡No puede ser! Pues, amigos, aquí está la pieza. Ya la agarramos. Nos devolvemos con la princesa para dárselo. ¿Será que ya nació? A ver, ¿por dónde es? Ya estoy perdido. Aquí estamos, mi reina. A ver. Amigos, ¿se volvió a poner oscuro? ¿Por qué? Voy a encenderlo. Voy a encender esto. Pero antes de eso, quiero buscar algo que está acá. Que es un gorrito para customizar mi dron. Que es este gorrito de chef de acá. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver un chef? No lo sé. Aquí hay una carta. Y justo aquí está prisionero el pobre Jumbo, amigos. Jumbo, ¿estás bien? Por eso, tú veanlo. Pero ahora es inofensivo. No nos puede hacer nada. A ver, si le quitamos esto. Te vamos a liberar. A ver, ¿eres libre? ¿Eres libre, Jumbo? ¿Jumbo? ¡Jumbo, eres libre! ¿Jumbo? ¿Jumbo, estás bien? ¡Jumbo! ¡Ey! ¡Jumbo, eres libre! A ver, ¿Jumbo qué le pasó? ¡Ey, Jumbo! ¡Jumbo, eres libre! Amigo, puedes salir. Incluso te abro la puerta. Y si no cabes por la puerta, te quito todo esto, pues. ¡Jumbo, sal! ¡Jumbo! ¡Sal de aquí! Amigos, he liberado a Jumbo, pero creo que está muerto. Jumbo, ¿estás bien? No, amigos. No. No puede ser. Pues bueno, tengo que avisarle a la reina. ¡Su majestad! ¡Su majestad! ¡Jumbo está muerto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya es mamá? Reina, ya es mamá. ¿Y qué es esto? Está una Evil Bambam acá. Y una Mini Fire Ururu dorada. Ah, es por eso que había huevos dorados. Y también... ¡Oh, no! No puede ser. Es por eso que habían huevos dorados y también huevos rojos. ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura, amigos! Pues ya solo nos faltaría buscar la última. A ver qué pasa con los monstruos. Con esos monstruos que tienen su barriga. Agarramos la última pieza. ¡Ah! Solo él no sé qué está haciendo. Mientras yo voy agarrándole esto a la reina porque ella lo va a necesitar. No tiene alguien que le ayude a conseguir todos sus diamantes. Le va a conseguir todos sus diamantes, chicos. Colocamos aquí. Luego tenemos que abrir esta puerta de aquí atrás. Agarramos el último diamante. Lo colocamos aquí. Y nos da esta última llave. ¿Este está loco? ¿Este sigue hablando ahí solo? ¡Ay, amigo! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Me asustó! A ver, ¿y por qué no sales? ¿Tienes miedo, ah? ¿Tienes miedo? Amigos, viene la escena final. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué Fire Ururú está así? Oigan, ¿por qué Fire Ururú está así? No entiendo nada. ¿Por qué Fire Ururú es...? ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora es de ese color? ¡No! ¿Y ahora? ¿Y qué pasó con...? A ver, ¿tú eres la hija? ¿Y qué pasó con tu mamá? ¡No entiendo nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué ahora él es negro? ¡No! ¿Por qué se puso negro? ¡Está más hábil, amigos! ¡No! ¡Así sí que da miedo! ¿Pero qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Esto está muy legendario. ¡Ese pajarraco ahora sí que da miedo! ¿Será que ahora sí le gana? ¡No lo sé! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡No! ¡Pasa lo mismo! ¿Y este qué? Chicos, ¿ustedes sabían que justo debajo de ella está la luz? Ok, amigos, miren. ¡Ahí está la luz! ¡Vamos a meternos aquí! A ver... Amigos, en su barriga no hay nada. En su barriga no hay absolutamente nada. ¡Dios mío! ¿Pero qué es todo esto? ¡Veo! ¡Se los dije! ¡Sale de aquí! ¡No puede ser! ¡Qué locura! ¿Y este por qué tiene los ojos así? ¡Qué miedo! ¡Veanle los ojos! ¡Pero qué miedo esto! Amigos, y bueno, miren. Y de pronto regresamos aquí al video de hoy. Espero que te haya gustado, chicos. Dejamos a ver en los comentarios qué piensas de todo esto que pasó. Todo esto está muy loco, amigos. ¡Chaito, chaito! ¡Di como chito! No olvides de seguir escuchando la canción de Garte una mamá, capítulo 4. Para que llegue a un millón. Te la dejo aquí para que escuches con un solo clip. ¡Chaito, chaito! Ya llegué, estoy en el abismo y no te encontré. Solo veo un castillo, ya no sé qué hacer. Sigo solo sin saber por qué. La esperanza de volverte a ver es lo último que perderé.